Directo de nuestro centro, los verdaderos A donde quiera vamos con o sin dinero Siempre de a guerreros llegamos herderos Si a la mera hora somos los primeros Sin hablar al plazo ni de los culeros Que ahorita te esconden en sus agujeros Son ratas, vengan y conozcan a la mera riata Siempre nos encuentran en cualquier pinata Pónganse bien trucha con estos piratas Que vienen decididos a robar su plata Manos para arriba o a la pared Si me están oyendo está en mi merced Si apostaron algo van a perder Los verdaderos van a vencer Tony Balazzo y el pinche ver Tanto a la tira algo que hacer Ya llegamos somos los primeros Siempre seremos los verdaderos De todas partes represento migueros Siempre reales, siempre sinceros Ya llegamos somos los primeros Siempre seremos los verdaderos Venimos en las calles, somos guerreros Siempre firme, siempre cesteros Un par demoníacos que en los barrios suenan Tus bocinas truenan, tu mente envenenan En la viva villa siempre no la apelan Somos los regregos que se te revelan Los verdaderos, tu dolor de muela Conservando el estilo de la vieja escuela Seguimos siendo firmes, reales, honestos Puro pa' adelante con los huevos puestos Enfrentando la vida sin poner pretextos Para resolver problemas somos los expertos Aunque mucha gente quiere que ya estemos muertos Les damos donde duele claro en sus defectos Un par de incocables de los más reales Verdaderos somos casi inmortales De sangre carnales, firmes y estables De los que va a prender a los nunca podrás derrotarles Ya llegamos somos los primeros Siempre seremos los verdaderos De todas partes represento migueros Siempre reales y preciseros Ya llegamos somos los primeros Siempre seremos los verdaderos Venimos en las calles, somos guerreros Siempre firme, siempre cesteros Somos los verdaderos, por pretextos, por sinceros Nunca hablamos al peso, ni andamos con culeros Somos como cualquier otro Pero no existe nadie que separes que a nosotros Siempre dándole en tu madre, demostrándoles a todos Que aunque nos tiren mierda Nunca provocarán que la paciencia pierda Porque dentro de ese jale la vida es muy incierta Porque uno nunca sabe la envidia Que en los demás despierta En todo lo son habladas, en mentiras basadas No ponemos atención a sus bitches pendejadas Ya que todas son erradas Porque de la realidad se encuentran muy alejadas El talento traemos desde las vidas pasadas En las letras de canciones siempre están reflejadas Andando por las calles, seguro serán narradas Y amaldadas por todas las agallas de batallas demostradas Ya llegamos, somos los primeros Siempre seremos los verdaderos En todas partes representan a migueros Siempre reales, siempre cesteros Ya llegamos, somos los primeros Siempre seremos los verdaderos Venimos en las calles, somos guerreros Siempre firme, siempre ser cesteros Y amald functionela No ponemos, siempre ser cesteros Sin embargo, no ponemos mu ¡Woo! Super J ¡Ja!